Los sabios del Cabildo Pilú de la etnia Pijao se han dado a la tarea de recuperar los saberes ancestrales. Gastronomía y medicina hacen parte de su historia. Nuevamente los aires tolimenses nos cautivan con sus aromas y melodías y nos conducen hasta el municipio de Ortega, al sur del Tolima, para conocer una experiencia ambiental que busca recobrar los saberes y tradiciones ancestrales del pueblo pijao. En el Cabildo Indígena Pilú, sus líderes y habitantes se concientizan sobre la necesidad de rescatar aquellas costumbres y saberes autóctonos que el mundo moderno ha venido borrando paulatinamente con el correr de los años. Somos 32 familias con 105 personas y el Cabildo se llama Cabildo Indígena Pilú. Entonces, pi que significa piedra y lu que significa agua. Nosotros somos de la etnia Pijao y pertenecemos al CRID. Con el apoyo financiero y logístico de Ecopetrol, la Fundación Alto Magdalena, la Corporación Autónoma Regional del Tolima y Asocars, se adelanta en la zona rural del municipio de Ortega, un proyecto que permite la recopilación de los saberes más importantes de estas comunidades indígenas a través de la educación ambiental. Uno de los intereses particulares, y de hecho hemos tratado de trabajar el tema, es tratar de de pronto implementar procesos que nos permitan tratar de rescatar la lengua. Hemos desarrollado componentes dirigidos específicamente también a las comunidades indígenas en temas de procesos de formación, talleres formativos que los van a ayudar a ellos en, tanto en procesos productivos, en oportunidades laborales. A través de los convenios que nosotros tenemos para el manejo étnico en el Tolima, eso nos permitió hacer enlaces. Primero fuimos y los indagamos, una visita social, se dio un concepto social y pues ya arrancamos. A través de una consulta previa con los líderes del Cabildo, se hizo un trabajo de investigación y recolección de información con la participación activa de las comunidades indígenas. Dentro de los temas también de identidad está toda la parte de construcción de la historia y la conformación de todas las comunidades indígenas, toda la parte de cosmovisión, de hacia dónde visualizan ellos la comunidad, hacia dónde se quieren proyectar. En nuestro Cabildo, el cultivo principal es la caña de azúcar, en la cual se fabrica la panela y es una panela totalmente limpia, que nunca se abona, no lleva ningún químico. En el segundo renglón estamos con un proyecto sobre cacao. Uno de los resultados de este trabajo recíproco fue la creación del manual Botica de Saberes, en el que se plasmaron todas las tradiciones gastronómicas, como de medicina tradicional, vigentes dentro de la comunidad, al igual que otras que habían desaparecido. Todos sus temas de tradición en cuanto a recetas de cocina, a usos de plantas medicinales, todos los procesos productivos que ellos desarrollan en cuanto a la panela y al cacao, cómo ellos constituyen sus huertas. Cerca de 60 escritos con recetas de cocina, saberes sobre las plantas medicinales, mitos o leyendas, entre otros, fueron recolectándose en un transcurso de un año para hacer la revisión y selección que irían el manual. En Ortega, Tolima, la cosmovisión del pueblo pijao renace para hacer memoria.